Hola, 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 hola con todos y todas, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes una vez más a este subcanal cupones gratis espero que se encuentren muy bien la mañanita de hoy, bueno mis chicas, mis chicos, hoy estamos por aquí en la tienda de DJ Max y pues bueno, como pueden ver, ya estamos en el tiempo de liquidaciones de lo que viene siendo pues este, las cositas de San Valentín y todo eso así que pues bueno, yo me vine por aquí a la tienda de DJ Max, ya que también les quiero pasar una información en caso de que a ustedes les interese y es que muchas de las mascarillas de esta tienda, mascarillas, desinfectantes, bueno un montón de cosas, están súper baratísimas miren, encontré estas mascarillas que me encantaron, costaban 10 dólares y ahorita están por el precio de 2 dólares me gustó esta y me gustó esta de acá, dice Imagine y dice Dreams, parecen súper bonitas, vienen 2 y cuestan el precio de 2 dólares así que pues bueno, me voy a estar llevando estas de aquí, hay otras, igual miren, esta de aquí tienen el 90% de descuento es hora de que ustedes corran a sus tiendas para que puedan aprovechar, miren estas otras de aquí de Batman 1 dólar, 1 dólar, 1 dólar, estas de acá también están por el precio de 1 dólar aquí hay rosaditas, aquí hay este de otro color, vamos a ver estas de acá, miren estas de acá, vienen 5 mascarillas por el precio de 3 dólares esto está buenísimo, 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 miren estas de acá, estas 1 dólar costaban el precio de 6 dólares y que viene aquí, oh miren que linda es, una mascarilla con una bolsita, esto está increíble mis chicas y mis chicos para que ustedes lo puedan aprovechar, miren estas de acá, que lindas, tiene una bolsita y una mascarilla oh miren, acá hay más modelos, esta de aquí es blanca, tiene también igual la mascarilla y esta de acá vamos a ver, por aquí tienen estas plomas, estas también están bonitas, miren, solo cuestan 2 dólares y vienen 3 no tiene, dice que se echa fibra de bambú y estas costaban 7.99, estas también me voy a llevar porque necesito unas mascarillas un poco más suaves de las que tengo porque estas son chinas, 2 dólares, miren esta de aquí, 2 dólares, vamos a ver, estas están súper bonitas, estas de acá quiero una de color negro porque Mateo solo se pone negras, miren, estas 2 dólares este de acá, cuántas vienen, miren, vienen, vienen, oh miren, está aquí interesante viene la mascarilla y viene para poner en su bolsita estas cuestan 2 dólares, pero híjole, esos colores sí que están súper feos vamos a ver acá, tiene azules como otros colores sí, miren, y esta de acá tiene para poner su mascarilla, esa me gusta por lo que tiene la bolsita, pero híjole, esos colores sí que, híjole, híjole, no acá hay unas negras ah, negras, 3 creo que sí, una negra, una azul y esta cuesta 3 dólares esa cuesta 3, 3 dolaritos vienen 3 no sé qué tan buenas sean estas tienen como una tipo tela ahí pero esta tiene negra y tiene esta azul esta tal vez me vaya, no, debe para mateo pero estas, estas me encantaron oh, miren aquí dicen otras frases oh, miren, aquí dice love y smile esta también está bonita y esta dice believe y cree y como paz miren, acá hay más estas me gustan bastante les digo que uno con tanta cosa aquí déjenme ver a ver cuántas esta que dice love esta que dice believe ah, esta es otra que dice de imaginación y sí, ya nos estamos llevando de más de estas ay, están bonitas vamos a irnos al otro lado a ver qué más hay de estas mascarillas a ver qué están bonitas vamos a ver por acá oh, miren acá ay, qué es esto oh, sanitizer vamos a ver cuántos grados 65 de alcohol no nos sirve este tiene que ser 70 este es por 70 centavos esta de acá este sí nos sirve este sí nos sirve este está también por 70 centavos vamos a ver este de aquí que dice con aloe vera miren este 50 centavos alcohol 65 no este 50 centavos tienen el 90% de descuento 65 también miren este hand sanitizer en crema vamos a ver 30 centavos wow este está buenísimo 30 centavos costaban 2 dólares casi con el 90% de descuento y estas híjole 70 centavos mis chicas toallas para vamos a ver cuánto cuánto de alcohol ah cómo está esto ah bueno pero estas me gustan vamos a ver estas también 72 70 centavos wow esto sí me voy a llevar unas cuantas mis chicas no tiene no tiene este límite no tiene límite así que sí me voy a llevar unas unas cuantas de estas estas están 70 esta dice que vienen 50 y esta está por 70 centavos también pero me voy no voy a llevar estas que esta de acá dice que tiene 80 y estas ocupo bastantísimas porque estoy desinfectando también los celulares de Mateo su computadora y todo eso así que pues hagan de cuenta 1 2 3 4 5 dólares voy a sacar una tarjeta de de Shopkicks ya que esas tarjetas no las reciben aquí entonces voy a estar sacando una tarjeta de esas para utilizarla aquí vamos a ver miren acá al otro lado tiene más cosas oh miren que lindo este wow que bonito bien tienen ese de unicornio y tiene este y este cuesta 70 centavos vámonos este también está súper divino miren que bonito que está este 70 centavos estos de aquí cuestan el precio de 50 50 centavos que es esto wipes para el celular y tienen estas otras de aquí 80 y aquí si dice 75 por ciento de alcohol estas están en un dólar voy a revisar esas otras que me estoy llevando para ver si es que tienen 70 por ciento de alcohol porque esas me interesan entonces pues bueno me voy a llevar esas a ver esta de acá vamos a ver cuánto porcentaje tiene de alcohol al ratito la reviso costaban 4 dólares y están por un dólar estos de aquí no me quiero perder esta oportunidad porque después voy a walmart a comprar todo esto a precio regular y ahorita con una tarjeta de shopkicks que me gaste unos 20 dólares aquí pues ya salimos chicas este me gusta pero no este no lo voy a llevar no tengo niñas y no creo tampoco que pueda dar a alguien este de aquí como crema dice estos son como cremas si este es un dólar al precio original era de 4.99 4.99 4.99 vamos a ver si es que encontramos más cositas por aquí y también quiero ver lo de San Valentín aquí ya lo tienen en descuento miren aquí más mascarillas estas náutica oh estas son desechables miren estas son desechables y estas cuestan un dólar hijo estas me parecen mejor miren estas de acá estas también son de buena marca estas son de la marca de las bolsas estas están por 3 dólares estas de aquí miren que bonitas y estas también son desechables estas cuestan un dólar oh estas están súper lindas estas también son desechables miren y estas cuestan un dólar también voy a llevar unas cuantas de estas ah aquí están unas de negras necesito unas que sean negras para Mateo aquí está una azul ay estas me gustaron pero lo malo que son desechables miren esta de acá esto tiene plomo plomo esto tal vez le guste a Mateo están bien estas también bueno vamos a ver qué más encontramos miren chicas está buenísimo esto buenísimo vamos a ver cuánto me gasto en todas estas mascarillas de aquí miren por aquí están estas que son un set este cuesta 6 dólares viene 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 la mascarilla viene una cinta para el cabello y unos dos lazos esto cuesta el precio de 6 dólares hay en estas como de animal frame y esta de acá hay esta que ahorita no es la misma y esta de acá esta de aquí azul estas están en 6 dólares pero no me convence miren todo el carrito que llevo de aquí de cosas y esta como les digo está súper súper bueno vamos vamos a ver si hasta encuentro cositas de San Valentín a ver si es que ya las tienen en rebaja por aquí a ver que me puedo que me puedo llevar miren me vine a la sección de acá atrás de la tienda y miren lo que me encontré estas estas cajitas traen sus dos hand sanitizer y me encantó ese de ahí el el ese estuchecito que tiene y miren solamente cuesta 2 dólares vienen 3 hand sanitizer 1, 2 el del botecito que trae aquí este está bien bonito miren 3 dólares 2 dólares este de aquí de este hay 3 estos de acá no sé qué son también creo que son hand sanitizer también están en 2 dólares estas no hay maquillajes pero pues bueno los maquillajes si no me dan un poquito de cosas este a llevármelos miren este qué bonito 12 dólares este aquí 4 dólares este ah y encontré también estas bufandas por precio de 2 dólares ya las etiquetas esto de aquí ya es lo último y la última la última vuelta que que le dan pues a todos déjenme hacerlas un poquitito más atrás aunque se ve como sucio por aquí la cámara eso ya parece que mejoró entonces sí miren 16 dólares estas mochilas esta mochila también creo que está aquí en descuento vamos a quitar esto miren este de acá qué es como tipo una cartón un estuche 8 dólares muy caro 10 10 miren estas medias de aquí de navidad un dólar los lentes un dólar uy estos están súper buenos miren un dolarito estos los llevo para mi mamá por aquí más mascarillas medias este que es este de aquí oh miren para poner las toallitas wipes están bastantes cosas aquí y por acá oh miren este ay no ya me emocioné porque ponen las cosas donde no es me hacen emocionar oh miren este abierto aquí le falta un vaso bueno no hay más nada por aquí este que es story story pero no tiene etiqueta ni de la tienda ni nada a ver estos estos son de Iowa creo no state si de Iowa un cuatro dólares no hay más vamos a ver por acá acá hay más mascarillas lo que ahorita está en auge mis chicas las mascarillas 90% de descuento aquí en la tienda de TG Max desen una vuelta miren tienen mascarillas lo que quiera de mascarillas este miren estas medias de aquí nylon dos dólares vamos a ver este también oh miren estos cepillos un dólar este otro de acá no este no está en descuento vamos a ver por aquí que más tiene pero todas las mascarillas miren estas un dólar dos dólares está buenísimo 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 así que pues bueno traten de aprovechar esta cobijita tres dólares esto que es esto está súper pesado seis dólares no sé qué será esto ha sido una vela no bueno voy a checar esto de aquí a ver qué es lo que me voy a estar llevando a ver lo que voy a estar aprovechando y pues sí porque ya me emocioné lo que sí me voy a llevar es todos estos san sanitizers todas si me las llevo definitivamente porque esto sí necesito al 100% porque ocupo un montón de estas bueno miren por aquí encontré las cositas de san valentín y si efectivamente aquí también ya las tienen en descuento estas están en 8 están con etiquetas de color rojo que pues bueno viene siendo el primer descuento esta está en 12 dólares miren qué hermosa que está esta y yo con lo mucho que cocino 12 dólares esta miren ahí está 12 dólares el precio era de 20 esta de aquí esta que dice love y esta de acá híjole estas están súper bonitas y bueno a mí lo que más me da tentación siempre de llevarme son estos vas de todas las estaciones de otoño verano todo estos están por 3.50 vamos a ver si le puedo ver el precio de estas de antes no no puedo ver el precio de estas los vasitos estos 5.99 pero vamos a ver si es que puedo si puedo ver el precio de los de los otros estos que están en esta caja 7.99 no estos no tienen descuento las servilletas si están en 2 dólares miren tienen todas estas de aquí y tienen estas de acá también por precio de 2 dólares esos de ahí esta ya les mostré este mucho esta que es no sé que será esto está en 6 también entonces si hay cositas este de San Valentín y pues lo demás al 90% de descuento si ustedes quieren aprovechar esto está buenísimo miren este que hermoso que está me encanta qué ganas que me va de llevarme este aunque les digo que no cocino y este me da miedo que se me vaya a romper esto es para las personas que tienen como ¿cómo se llama esto? estas batidoras que son eléctricas no que no son manuales pues pero este está hermosísimo bueno miren para aquí también encontré este jarrito por el precio de 3 dólares también es de San Valentín hay varios de estos hay como 6 estos están súper bonitos también para que ustedes se den una vuelta por aquí por la tienda de Digimax no se olviden que pueden sacar sus tarjetitas de Shopkicks y también de Fetch Reward les voy a dejar aquí abajo un video de cómo funciona cada una de esas aplicaciones para que ustedes las puedan utilizar y pues bueno saquen el mayor provecho posible de todas estas cositas que definitivamente valen la pena yo me llevo mi carrito completo este definitivamente voy a sacar mi tarjeta de este Shopkicks para pagar esta compra son cosas que necesito que obviamente se van a seguir utilizando al máximo entonces pues este es algo indispensable pues bueno mis chicas y mis chicos yo me despido no se olviden de regalarme un like al video suscribirse al canal si no lo han hecho activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video y pues bueno chicas chicos yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima besitos adiós